La delegación de Barcelona, España, el día de hoy presente en el Congreso Nacional del MASI, pues se puede. Están pidiendo el regreso de Evo Morales. Han dicho Evo tiene que volver a gobernar para mejorar la crisis económica. Hoy también vamos a escuchar a la delegación de Valencia, a la delegación de Madrid, España, quienes el día de hoy han llegado desde Europa para participar de este Congreso Nacional del MASI-PCP. Todos piden el regreso de Evo Morales. ...está también de Barcelona, España, leales siempre traidores, nunca dice ahí la leyenda que los caracteriza. A ver, vamos a saludarlos, acá estamos, hermana, bienvenida, pues estamos a nivel país en la red multimedia Causa Chuncoca. Llegaron desde Barcelona, me dice, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, sí, se ha llegado desde Barcelona para hacer presencia aquí en el Congreso del MASI-PCP hoy 3 de septiembre, ¿no? Para apoyar, ¿no?, a nuestro hermano Evo Morales, ¿no?, y a nuestra amada patria para que vuelva a la estabilidad económica en la que antes estaba. Lamentablemente, con Lucho y David, el país, la economía se ha ido desgastando. Y ahora mismo, como muchos bolivianos indignados, tanto en el exterior como aquí, la verdad queremos que termine su gestión, pero, y que entre el hermano Evo Morales nuevamente a la gobernación. Que sea él el gobierno, porque él sí supo manejar bien la estabilidad económica en Bolivia, ¿no?, porque se ha visto, como yo he estado en el extranjero aquí, no había buenas carreteras, no hay buenos hospitales. Así que, por eso, mi apoyo al hermano Evo Morales, porque él sí supo trabajar para Bolivia y para todos los bolivianos, no solamente para unos cuantos aquí. Cosa que hoy en día solamente los funcionarios y sus ministros son los que están sacando provecho y enriqueciéndose ilícitamente. Lamentablemente, lamentablemente, él cree que nos engaña a los bolivianos, no, señor. Todos nos damos cuenta de que Lucho y David y sus hijos han hecho nepotismo en nuestro país y quieren adueñarse y apropiarse como si fueran ellos los dueños de Bolivia, no. Como bolivianas desde el extranjero, todos miramos esta traición de Lucho y David Choquehuanca hacia nuestra Bolivia y hacia nuestro hermano Evo Morales, que en su momento, él les dio su apoyo porque creía que iban a hacer bien, ¿no? Creía, pero no es así. Se dio cuenta el hermano Evo Morales de que se equivocó. Así que, compañeros, no es echarle la culpa al hermano Evo Morales. El hermano Evo Morales ha sido como todas las personas, se equivoca, pero él ha rectificado y ha dicho que se ha equivocado. Así que, compañeros, insto a todos los compañeros de Barcelona para que salgamos a luchar y hacemos, a concientizar a muchos compañeros, ¿no? Para el día de la votación y que entre nuevamente nuestro hermano Evo Morales para que Bolivia vuelva a la estabilidad económica de hace 14 años. Así que, hallaya Bolivia, hallaya el hermano Evo Morales, desde aquí, desde Bolivia, para Barcelona y para todos internacionalmente. Hermana, en todo caso, ¿podríamos sintetizar de que este es el peor gobierno que ha tenido Bolivia? Es el peor gobierno que ha tenido Bolivia. Lucho y David son los peores. Decepción total de todos los bolivianos. Yo, a mí me indigna cómo él se está portando. Lamentable lo que hizo ayer, 2 de septiembre, con nuestros compatriotas Poncho Rojo. Ha sacado a los militares a mazar a nuestros hermanos. Ellos quieren recuperar su sede. ¿Y qué hace el gobierno mandando policías ahí, militares, para que los amedrenten, para que les gasifiquen? ¿Qué hace metiéndose en lo que no le incumbe a este gobierno traidor? Es una tristeza. Todo lo que se está viendo con este gobierno abusivo, que maneja y manipula todas las instituciones, la constitución política del Estado. Este gobierno es lo peor. Quiere manejar el Tribunal Supremo Electoral. Una vergüenza que se deje manejar con este gobierno traidor. Una vergüenza. Bolivia, ellos están ahí en el poder y tienen que hacer caso al pueblo. El pueblo los puso ahí. El pueblo no tiene que servirles a ellos. Ellos tienen que servir al pueblo. Están ahí por gracias a todo el esfuerzo de todos los compatriotas aquí presentes. Hemos salido a la calle, hemos dado nuestro voto. Pero, para todo hay solución, compañeros, hermanos bolivianos. Del MASI-PSP, leales siempre, traidores nunca. ¡Alea y a Bolivia! ¡Viva de Morales! Eso, bien. Gracias, hermanas. Bien, qué lindas palabras. Se hace presente Barcelona, España. MASI-PSP, leales siempre, traidores nunca. La leyenda. De esa manera llegan también nuestros hermanos y hermanas a nivel internacional. Son palabras que vamos... Gracias. ¡Que viva Bolivia! Eso. ¡Que viva Bolivia realmente! Hermano, a ver, un par de palabras tal vez no, porque hoy el pueblo se une. De verdad, ¿no? El pueblo se une para consolidar la candidatura de Evo Morales. Estamos todos aquí, el país, para apoyar a Evo Morales. Simplemente decir eso, que viva Bolivia. ¿Qué le dice a Evo Morales, que está viendo la transmisión? Que siga adelante, que siga adelante. El pueblo aquí está, esta es la gente que le está apoyando. Y que de verdad, no desmaye y que siga adelante. Gracias. Gracias, hermano. Bien, seguimos escuchando un poco de nuestra cultura, la música. A ver, vamos a también aproximarnos por este otro sector, donde llegan las delegaciones justamente, que van también acompañando. Vamos a ver las delegaciones que se van aproximando enseguida. Muchas gracias, muy buenos días, oyentes, amigos. Estamos con más comitivas que llegan esta vez desde Madrid, España. Una comitiva de hermanos y hermanas que acaban de llegar. Vamos a conversar con ellos. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días. ¿De dónde vienen? Buenos días, hermano. Soy presidenta del MAS IPCP de Granada, Andalucía. Venimos comisionados por nuestros compañeros que se encuentran en la comunidad boliviana, en España, hermano. Estamos aquí una vez más, queriendo participar. No es que queremos, queremos participar en este ampliado, en este congreso que se va a llevar, que se va a definir. Nuestro líder, Evo Morales, por él estamos aquí, por una causa única, hermano. ¿Cuándo han salido de España? Hemos salido anterior semana, hermana. ¿Hace una semana ya? Hace una semanita, unos cinco días estamos aquí, hermanos. Porque sabíamos lo que se iba a llevar aquí mi compañero, me ha comunicado. ¿Cuánta gente ha venido? Hemos venido por lo menos cinco comisionados, hermanos, ya, de diferentes, somos presidentas. Entonces aquí a mi compañera ya le tocará también dar su palabra y dirá también, bueno, hermano, la verdad, muy agradecida por recibirnos, Trópico. Una alegría de estar aquí en nuestra tierra querida boliviana. Y al ver tanta necesidad, tantas cosas que han pasado, hermano, estamos preocupados. No, a veces dicen que el que vive aquí tiene derecho a protestar. No, hermanos, el que estamos afuera, los que salimos a emigrar afuera del país, de nuestro país, por las necesidades que tenemos, hermano, somos más preocupados porque queremos volver a nuestra patria querida Bolivia, hermanos. Eso es, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. Acá está la compañera. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días. Buenos días, hermano. Mi nombre es Carmen Susana Parra. Vengo desde Valencia, España. Soy la presidenta de Valencia, España. Compañero, me siento hoy muy honrada aquí. Y vengo desde allá prácticamente a decir en voz alta que vuelva nuestro hermano Evo, que se respete nuestra constitución, que no nos vuelva más. Estamos sufriendo. Desde allá vemos todo lo que sufren nuestros hermanos aquí. Nos han quitado nuestros derechos, que algún día nuestro hermano Evo ha conseguido nuestra dignidad. Ahora está pisando. No queremos más. Vuelve nuestro hermano Evo. Que vuelva. Eso es lo que queremos. Y venimos desde España hasta aquí a decir en voz alta que vuelva nuestro hermano Evo y que se respete todos nuestros derechos, que hoy en día lo está pisando, que algún día habíamos confiado en él. Nos has traicionado. Gracias. Muchas gracias. Ese es el sentido, hermano. Sí, está bien. Nos suele. Está bien. ¿Cómo está? Muy buen día. Usted también viene desde España. Buenos días. No, no, no. Aclarando. A nivel urbano, distrito 13. Dicentro 13.000, Santa Cruz. Acompañando a los compañeros. Acompañando a los compañeros. Esta vez, compañera muy amiga. Hace tiempo, entonces, pues, estamos acompañando acá. Bueno, lo que puedo decir yo acá es, esta es conciencia del pueblo, ¿no? La conciencia se va a imponer ante cualquier barrabasada que está haciendo este gobierno. Nosotros estamos aquí y esto es un bien no solamente hereditario en los instrumentos políticos, sino tenemos que mirarlo como un bien, es una reliquia, porque si no cuidamos esto, nos van a someter como cuando antes que se suban al poder político, el poder político del Estado. Hoy vivimos sometido a esclavitud, a humillaciones. No podemos permitir nosotros ahora que nos quiten de las manos lo que el hermano Evo en su momento conquistó, hizo esta gran conquista a base de lucha, a base de sufrimiento, a base de humillaciones. Este es el pueblo que hoy, de todos los rincones del Estado profesional, está aquí Bolivia diciéndole, aquí está el pueblo, Evo, hermano Evo. El pueblo te va a defender y va a estar de pie. Vamos a ser respetuosos de las determinaciones que salgan de este empleado, de este Congreso. Vamos a ser respetuosos y vamos a acatar. Tenemos que salir a la calle y lo vamos a hacer. Así es nuestro comandante Evo. ¿Por qué nosotros vamos a dar a nosotros? Vamos a ser y vamos a rescatar nuestro instrumento que nos lo quieren arrebatar estos traidores como Luis Hace Catacor y Choquehuanca. Muchas gracias, bienvenido. Hermano, usted también viene de España, Bolivia. Muy buenos días. Yo quería decirles cuantas palabras. Adelante. Vengo desde España, desde Valencia, España. Vengo a decir, vengo a hablar con el corazón. He emigrado yo hace 20 años a España. ¿Por qué? Porque en Bolivia había un gobierno neoliberal de la derecha. Había mucha pobreza. Pero desde que el hermano Evo Morales salió, se perdió todo eso. Nos recuperó la dignidad a los bolivianos. Nos hizo sentir que baleamos más. Ahora, el gobierno de Luis Hace Catacora lo está volviendo a ser como el gobierno neoliberal que antes Bolivia sufría. Y ese es nuestro grito en el alto en Europa que nosotros estamos con el compañero Evo Morales. Hemos nacido con el Evo Morales. Luis Hace Catacora nos ha traicionado. Pero de nosotros, Evo Morales confiaba en Luis Hace Catacora. Le ha traicionado a nuestro compañero Evo Morales. Y esa es nuestra lucha. Que vuelva el compañero Evo Morales. Y que viva el más pesadito. Que viva el más pesadito. Que viva. Muchas gracias. Muy amable. Aquí está también otro compañero. La comitiva, reitero, la comitiva desde España. Adelante. Adelante, adelante. Que viva el compañero Evo Morales. Nosotros desde Valencia, España, Europa, lo apoyamos. Que viva Evo Morales. Que viva. Así mismo aquí también Granada, Andalucía. Que viva Evo. Que viva. Estamos por único. Por él. Estamos aquí. Viniendo de tan lejos, cruzando los mares. Esta es la comitiva que viene desde Madrid, España, para también ser parte del Congreso el día de hoy.